Abrieta contra mi te Tu vista inundada Recuerda que sin querer Mi voz se apaga Juzga mi cuadro sin luz Y el rostro que es sumergido En un espacio en que Ya no has aparecido Y sin embargo Ocupas una nube en mi tormenta Sin embargo Mi imagen se me presenta Y sin embargo A pesar de ser feliz También tengo el gesto amargo Un día tenía que partir Solo tal como llegué Así que a seguir andando Sin volver la vista atrás El presente no termina Por un adiós repentino Y no debiera decirlo Más lo sabes Te he querido Y sin embargo Y sin embargo Tu imagen se me presenta Y sin embargo A pesar de ser feliz También tengo el gesto amargo También tengo el gesto amargo Y sin embargo Y sin embargo Y sin embargo A pesar de ser feliz A pesar de ser feliz También tengo el gesto amargo Más lo sabes 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 Más lo sabes